... ... Es difícil describir los sentimientos con palabras... ...es un cúmulo de sentimientos, de sensaciones... ...de recuerdos que se pasan por la cabeza de vivencias... ...cuando has estado en la plaza esperando a que salga el alcalde... ...ahora soy yo el que tengo el privilegio de salir... ...antes de bajar, ya he escuchado que se silenciaba todo... ...el momento que abres la puerta todo el mundo gira la mirada... ...hacia la puerta del ayuntamiento... ...vamos, es el momento cumbre de la Semana Santa... ...el que da inicio a los toques, aunque después... ...hay muchos momentos especiales que también merece la pena vivir. Pues una intensa emoción... ...yo creo que es de las cosas que más se estremecen... ...el jueves santo por la noche a las doce... ...de pronto la rompida de la hora... ...y en esta plaza porticada... ...con toda la gente de IJAR y de toda la gente que nos visita... ...para mí una emoción muy intensa. Salaos alcalde de la Programa... ...calaos alcalde de la Comercia... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!